hola bienvenido a este vídeo hoy te voy a enseñar cómo puedes crear una invitación completamente interactiva digital utilizando google site para una boda vamos a utilizar la plantilla que nos ofrece directamente la plataforma de google site y en esta oportunidad vamos a utilizar diferentes fotografías y vamos a personalizar bastante esta plantilla para ingresar vamos a seleccionar sites.google.com tienes que tener abierta una cuenta en gmail o en google es la misma y una vez que estás dentro o sea con el correo es la cuenta iniciada sesión escribe en el buscador site.google.com yo te voy a dejar igual todos los enlaces directos que utilicemos en este vídeo en la descripción una vez que estamos dentro de esta página por a mí ya me aparece acá por defecto pero fíjate que acá tenemos la opción de galería de plantillas y acá abajo va a aparecer me desplazo en la parte de abajo aparece esta plantilla que es una plantilla que ya viene diseñada para una temática de bodas yo voy a hacer clic sobre ella y lo que voy a hacer es darle estilo y personalizarla a mi gusto te invito que si este vídeo te es valioso que le des like y te suscribas al canal mi nombre es Neyla de Pinto y tengo muchísimos vídeos como estos donde explico hacer este tipo de invitaciones en diferentes formatos dicho esto bueno vamos a trabajar directamente con esta plantilla que tengo por defecto lo primero que vamos a hacer en esta plantilla vamos a seleccionar hacia el lado derecho en páginas y es por ejemplo acá tenemos diferentes páginas con las que trabaja por lo general a mí no me gusta colocar enlaces en este tipo de invitaciones en la parte superior me gusta que los links estés en la parte de dentro del contenido de nuestra página entonces yo lo primero voy a seleccionar acá en los puntitos voy a ocultar de la navegación voy a marcar nuevamente oculto de la navegación los puntitos voy a ocultar y yo solamente voy a utilizar lo que yo realmente necesito de esta invitación los puntitos y lo voy a ocultar de navegación esta plantilla tiene un diseño o sea bastante básico los textos están bastante simples entonces vamos a hacer primero la personalización de nuestro tema generalmente se lo voy haciendo a medida que vamos avanzando en el diseño entonces voy modificando un poco acá me dice que va el nombre de la persona más nombre de la persona es decir de la pareja así que yo voy a colocar flor y acá voy a colocar martín en este caso voy a utilizar estos dos nombres acá por defecto me parece una fecha y esto lo vamos a ir adaptando voy a colocar una fecha al azar este vamos a colocar es para básicamente quiero trabajar con esta plantilla pero darle un top mi propio estilo que no sea tan compleja editarla voy a colocar por ejemplo el 8 del mes 10 y acá vamos a actualizar al 2024 y la foto a como que tenemos diferentes fotografías las fotografías se van a editar de la siguiente manera por ejemplo esta foto es la que aparece en un inicio y por defecto esta es la foto que se va a ver si no agregamos una imagen de vista previa tengo un vídeo donde explico hacer esto pero esta sería la foto que se va a ver desde un principio entonces yo voy a seleccionar esta imagen y acá en los tres puntitos yo voy a reemplazar imagen y voy a marcar subir voy a buscar en la galería de mi computador yo ya yo descargó una imagen para este ejemplo voy a seleccionar y voy a marcar abrir de esta forma nosotros estamos reemplazando la imagen que tiene por defecto la plantilla por la que nosotros queremos en el diseño en este caso la voy a ampliar un poco porque quiero que quede un poquito más grande que era bastante cortita entonces a mí me gustaría que esta quede un poquito más amplia antes de continuar vamos a hacer unas adaptaciones solamente desde la imagen que voy a editar pero acá para cambiar cada una solamente vamos seleccionando la imagen marcamos los puntitos y vamos a buscar en el computador barra para continuar y darle más estilo esta invitación vamos a seleccionar acá en temas y vamos a cambiar este tipo de formato vamos a seleccionar acá en el signo más y vamos a crear un tema personalizado vamos a colocar acá la palabra ejemplo boda puedes colocar el nombre que tú quieras logotipo todavía no lo tengo vale bueno vamos a seleccionar esto acá en siguiente porque en realidad no lo vamos a trabajar en los colores vamos a seleccionar esto sin embargo ya lo podemos editar bueno esto que son más lindos voy a seleccionar estos colores igual más lo vamos a ir adaptando en el caso que vayan surgiendo las cosas necesitemos este vamos a seleccionar en siguiente y los títulos acá tiene el tipo de fuente que está trabajando los títulos me gustaría que fueran otro tipo de tipografía así que voy a desplazarme voy a seleccionar esta y voy a seleccionar esta normal y en el texto del cuerpo voy a marcar este texto vamos a ver vamos a crear tema en el caso de que algo no te no te parezca que en esta en esta parte bueno nosotros tenemos siempre la opción de modificar todo nuestra configuración aquí ya se hizo la mayor parte de edición de nuestra plantilla ya vamos a ir adaptando otras cosas vamos acá en vamos a seleccionar acá en página ya tenemos la letra vamos a cambiarle el fondo a esto porque no quiero que quede tampoco así y para ello yo voy a abrir canva punto con el link va a estar en la descripción de este vídeo en este caso voy a crear un diseño voy a elegir tamaño personalizado voy a utilizar también a 1280 x 720 píxeles voy a crear un diseño voy a minimizar esto porque no voy a trabajar con vídeos sino que quiero hacer un diseño y acá en diseño fíjate que voy a hacer algo yo voy a buscar acá para tener una idea la palabra boda voy a presionar la tecla enter y acá en este diseño me va a generar una serie de plantillas yo voy a seleccionar esta y voy a marcar esta aquí y voy a duplicar y lo que tengo acá lo voy a eliminar por ahora por ejemplo este texto y esta que tengo acá si voy a seleccionar en compartir voy a marcar descargar y para descargar la página como tengo dos yo solamente voy a decir darle a uno y voy a dejar esta marcada porque quiero descargar solamente la página 2 hago clic en hecho y hago clic en descargar vamos a la página de google y site que tengo acá y vamos a marcar acá en este icono que el color de la sección selecciono y en imagen voy a seleccionar subir te recuerdo no sé si lo mencioné ya pero tengo un curso donde explico hacer este tipo de invitaciones como para emprendimiento para personas que quieren iniciar en este mundo para 15 años bodas cumpleaños tengo en formato google site y uno muy avanzado en google express te voy a dejar toda la información en la descripción de este vídeo voy a seleccionar este fondo hago clic en abrir momento de publicidad y ya tengo este fondo creado para nosotros ir viendo nuestro avance nosotros vamos a marcar acá en este icono de la vista previa y aquí podemos ver cómo se ve nuestro diseño tanto en el computador tablet o celular siempre siempre yo recomiendo que nos fijemos mucho en el teléfono porque es ahí donde se ve nuestra invitación generalmente entonces así se ve nuestra invitación en el celular vamos a cerrar esta búsqueda y vamos a continuar con nuestro diseño fíjate que ya tenemos parte avanzada del diseño aquí lo que voy a hacer es vamos a seleccionar acá nuevamente en canvas porque acá tengo el diseño yo voy a duplicar y en este caso como esto tiene un fondo voy a borrar acá y voy a poner solamente nos bordecito porque este fondo si yo agrego muchas imágenes se van a ver muchas líneas cortadas y por lo general no queda muy estético así entonces yo trato de poner esto solamente en los bordes sin llegar a la parte de arriba ni en la parte de abajo para que no haga los cortes de las líneas vamos a seleccionar acá y a control c control b y posición y voy a mover atrás voy a seleccionar compartir voy a descargar esto voy a marcar y voy a descargar en este caso en la página 3 marco la página 3 hecho y hago clic en descargar voy nuevamente a la página voy a seleccionar este icono imagen y voy a marcar subir voy a seleccionar y hago clic en abrir vamos a ver nuevamente la vista previa y aquí si te fijas aquí se ve más enlazado nuestro diseño con el que estamos trabajando en el celular esto es más vertical así que no te preocupes si por ahora se ve de esta forma vamos a seleccionar acá en la equis y esto si me quiero que se vea más grande este un subtítulo así que lo vamos a editar directamente en temas vamos a seleccionar en texto en texto perdón y vamos a seleccionar donde dice texto normal vamos a marcar era subtítulos y y acá vamos a colocar el texto más grande fíjate que iba cambiando y marcamos en negrita nuestro texto voy acá en diseño para ver algo y vamos a ver esto tiene una plantilla tiene un texto en particular así que yo me voy a basar en esta misma plantilla para hacer el diseño que estamos armando yo voy a seleccionar en colores de texto este color marco en el más para obtener el color hexadecimal selecciono voy a copiar vuelvo acá y lo que hago para no tener que estar haciéndolo cada vez entonces vuelvo acá en la parte de los colores vamos al estilo 1 vamos a los títulos y encabezado y aquí vamos a marcar en otro voy a borrar este color que tengo acá este código voy a hacer control b y voy a pegar ese código de copie hago clic en guardar y automáticamente acá se cambia vamos a buscar acá nuevamente ella también se cambia ahí ya tenemos el texto vamos a cambiar un poco el texto también y aquí también me parece que el texto está muy pequeño así que lo vamos a hacer en el texto normal acá directamente en temas acá en texto voy a marcar el que quiero editar texto normal y voy a cambiar un poquito el tamaño eso me va a hacer que los demás se vayan a cambiar se vayan cambiando de manera automática como esta invitación tiene muchos detalles que en lo particular pocas personas utilizan entonces nosotros tenemos que hacer algunas adaptaciones entonces aquí por ejemplo en nuestra historia yo básicamente voy a colocar en los nombres porque todo va a aparecer cuando compartamos la invitación aquí ya cambiamos esto porque esto también se va a ver bastante y cuando compartamos la invitación también aquí vamos a agregar también el fondo vamos a seleccionar esta parte imagen vamos a subir y vamos a utilizar también ese fondo que acabamos de editar voy a seleccionar voy a seleccionar hago clic en abrir entonces aquí lo que queda es como editar los textos yo voy a poner acá estos entrados y acá también voy a editar el fondo para que todo quede con las mismas sintonías al mismo diseño vamos marcando entonces aquí ya lo que hice fue cambiarle voy a editando lo que necesito y lo que no necesito yo lo voy eliminando por ejemplo acá esta imagen voy a seleccionar subir y estoy cambiándole el fondo a nuestra tarjeta entonces aquí yo por ejemplo esto lo eliminaría por acá voy a trabajar con las plantillas de la foto pero ve antes de continuar vamos a hacer lo siguiente vamos a agregarle como serie la fecha la fecha vamos a ir acá a canva y esta es una plantilla que está bastante buena para hacer ese tipo de invitaciones yo voy a seleccionar acá agregar página y voy a seleccionar por ejemplo esta misma plantilla voy a seleccionarla y lo que voy a hacer acá es lo siguiente yo voy a eliminar todo esto solamente voy a dejar el del centro este voy a seleccionarlo voy a ajustar el tamaño para que quede centrado y acá coloco por ejemplo la fecha no recuerdo la fecha que coloqué pero vamos a desplazar el 8 de octubre y acá esto solamente voy a poner el 8 de octubre porque puedo trabajar con otros horarios voy a marcar en compartir y en descargar voy a marcar fondo transparente y voy a descargar la página 4 que la página actual marco en descargar y vamos nuevamente a la página de google is ahí voy a desplazarme acá y justamente acá donde dice nos casamos yo voy a seleccionar insertar imagen subir voy a seleccionar esta imagen y lo que voy a hacer es como cambiar el tamaño para que quede bastante acorde de lo que estamos haciendo y el diseño voy a marcar imagen subir y voy a utilizar también esa que estamos haciendo en el fondo de nuestra invitación vamos a doble clic y ahí ya tengo la fecha ya creada vamos a hacer lo siguiente y agregar nuestra cuenta regresiva la cuenta regresiva la vamos a hacer de la siguiente manera este link va a estar disponible para que descargue este código en este código vamos a modificar solo lo que te voy a mencionar esto que está en rojo corresponde a la fecha está en formato de 12 horas primero va el mes luego va el día por último el año y acá se trabaja en am pm a las 3 de la tarde a las 15 horas dependiendo del país sería 3 de la tarde entonces por ejemplo no se utilizaría 15 18 horas no se tiene que utilizar am y pm en formato 12 horas y acá podemos trabajar los colores del diseño aquí tengo el td es donde nosotros colocamos los números es decir donde se muestran los números y el th donde se muestra la leyenda que dice día mes año entonces yo tengo un video donde explico hacer esto paso a paso entonces acá es donde dice color en td corresponde el color que va a tener nuestros números font size se corresponde el tamaño y acá bueno yo utilizo básicamente una una fuente muy que sea accesible para todos o sea que sea bastante visual y que sea bastante que sirva para cualquier proyecto básicamente entonces en este caso es confort oa si tú quieres cambiarla puedes utilizar otro yo utilizo esto con google puedes utilizar cualquier otra más voy a seleccionar todo esto editar voy a seleccionar todo clic derecho y copiar voy a volver acá voy a insertar voy a insertar esto como un código html hago clic en insertar inserto el código voy a control v y voy a modificar lo puedo modificar acá directamente o lo hago acá mismo vamos a desplazarnos justamente donde te mencioné creo se me olvidó la fecha nuevamente 8 de octubre de 2024 entonces vamos a colocar octubre que sería el 10 el día sería el 8 de 2024 vamos a poner que sería a las 9 de la noche o sea 21 horas que corresponde a las 9 de la noche vamos a hacer clic en siguiente para ver qué color tenía porque no creo que era muy gris entonces vamos a editar esto y vamos a utilizar una fuente más pequeña un 20 y vamos a utilizar estos colores a decimal vamos a hacer la prueba acá mismo voy a seleccionar este marco en a y voy a copiar este mismo código que tenemos en todo nuestro proyecto así que todo va a quedar para que todo quede lo más control v y aquí hago clic en siguiente vamos a ver acá que no se cambió algo porque tiene los dos hasta así que vamos a eliminar uno hago clic en siguiente ahora si tomo el cambio hago clic en insertar entonces esto que tengo acá voy a subir lo voy a colocar acá mismo este cuadro de texto puedo duplicarlo para colocar sobre el código la palabra falta esto no lo necesito y por ahora puede quedar así ahora vamos a agregar los botones vamos a seleccionar podemos agregar los botones más abajo y esta es una forma de nosotros llevar nuestra invitación hacia otro nivel bien acá tenemos la ceremonia vamos a revisar esta página para nosotros adaptarla fíjate que acá tenemos una nueva foto hay personas que hacen sesión de fotos y tenemos muchísimas fotos que mostrar igual puedes tomarlo como opcional y acá fíjate que tenemos información adicional sobre las damas de honor vamos a borrar acá esta tipografía no me gusta mucho todo en mayúsculas y voy a quitar esto esto lo que hace es mostrar fotografías de la dama de honor al seleccionar recuerda que las imágenes que tiene la plantilla la podemos editar acá en estos tres puntitos reemplazar imagen y vamos a subir la imagen vamos a desplazarnos acá arriba vamos a marcar en esto imagen subir y vamos a seguir adaptando nuestra plantilla a nuestro diseño si así lo prefieres puedes repetir las fotos ahí tú vas probando como quiere que aparezca aquí aparecen ya los datos del padrino y acá aparecen datos de la otra persona importante por lo general no se coloca mucho esta información acá tenemos todo lo que se puede hacer como un entrenado que se va a hacer donde será por ejemplo que se va a hacer primero que la boda nombre de la ubicación donde va a ser la boda de vaca el horario que se va a hacer como irán vestidas las damas como irán vestidos los caballeros toda esta información la podemos agregar acá en los detalles de la boda también podemos incorporar el botón de cómo llegar al lugar una vez que definan el sitio entonces se puede agregar el botón de gps por ejemplo acá vamos a decir room en la playa para agregar el botón vamos a seleccionar acá vamos a abrir acá tengo el mapa de google abierto la página de map.google.com yo te voy a dejar el link también en la descripción de este video ubicamos el sitio y una vez que estemos seguros que es el sitio nosotros vamos a seleccionar acá en compartir vamos a copiar enlaces por ejemplo y volvemos a nuestra invitación y en este caso hacemos clic en insertar esta plantilla no la tienes por eso te estoy explicando cómo la puedes agregar y ya seleccionamos acá en botón agregamos el cómo llegar y pegamos control v y pegamos el enlace hacemos clic en insertar y con clic sostenido desplazamos hacia arriba y vamos colocando esto por ejemplo acá el cómo llegar hacemos lo mismo por ejemplo acá duplico este botón y lo vamos agregando en todas las partes donde nosotros es importante donde colocar la ubicación por ejemplo acá dice que hay un lugar en la playa luego tenemos la sección acá que dice nos hemos casado esta función está bastante buena porque una vez que sucede el evento de la boda acá puedes editar y agregar la información y de las fotos que se tomaron por ejemplo acá están unas imágenes de muestra ya yo voy a editar el fondo que tengo creado para este diseño y vas colocando como un agradecimiento esta página se puede enviar nuevamente después de la boda o sea una vez que suyo te lo voy a explicar más al final para que sea más fácil de entender agregas este enlace a tu invitación coloca la información fíjate que acá tiene una sección para agradecimiento y agregar las fotos que fueron tomadas en la boda que tiene una sección si quieres agregar más fotos basta con que por ejemplo seleccionemos acá y dupliquemos la sección recuerda que al seleccionar marcamos acá en los puntitos y reemplazamos nuestras imágenes para incorporar las imágenes que correspondan esto lo vamos a hacer en esta sección ya yo te cambio la recuerda que tenemos que cambiar el fondo por el fondo de nuestra invitación y este link que ya te muestro cómo se hace al final lo podemos compartir una vez suceda la boda y aquí tenemos la lista de boda aquí lo que tenemos es por ejemplo el tema del regalo que pueden solicitar para el regalo y fíjate que acá abajo da las gracias por las personas que formaron parte del evento entonces esto es opcional realmente yo por ejemplo yo quitaría esto y dejaría esta información y solamente me enfocara por ejemplo acá en agregar la lista de regalos te voy a dejar un vídeo donde yo te explico cómo puedes crear una lista de regalos con amazon puedes colocar una cuenta bancaria eso lo puedes colocar directamente en esta sección pero todo es válido así que yo voy a editar esta invitación te voy a dejar el resultado final te voy a dejar la plantilla editable tanto de canvas como de google site para que la puedas utilizar en tu proyecto si este diseño te gustó muchísimo todavía no hemos terminado nuestra tarjeta vamos nuevamente a la página principal antes de continuar y vamos a agregar los botones que necesitamos para hacer aún esta invitación mucho más atractiva nosotros lo que vamos a hacer es agregarle nuestros botones este texto acá no lo voy a utilizar así que yo voy a eliminar este cuadradito de texto porque lo que van a hacer es separarme mis elementos porque me están consumiendo un espacio voy borrando y ahora sí vamos a agregar acá en insertar vamos a agregar un botón y voy a agregar el botón de madrinas y padrinas esto lo voy a agregar muy al final y acá lo llamo desde la forma en que llamamos esos botones insertar lo voy a agregar y lo voy a centrar voy a duplicar el botón y hago lo mismo coloco debajo y en este caso voy a llamar a la página que dice detalles de la boda esto lo puedo colocar donde yo quiera pero si en este tipo de invitación queda bastante bien en esta sección yo voy a subir esto lo arrastro porque así se ve las personas primero ven la información la foto como se conocieron la parte más romántica y luego llegan a esa parte vamos a colocar lista de boda que sería vamos a poner regalo por ejemplo y acá duplicamos y vamos a colocar nos hemos casado y acá por lo general este nos hemos casado debería de no estar disponible sino hasta que suceda el tema de la boda o la página de nos hemos casado por ejemplo hasta que no ocurra la boda que diga en construcción es decir que la página en vez de tener todo esto puede llevar vamos a hacer algo vamos a seleccionar acá una página una página que diga construcción para que veas cómo podemos solucionar esto para que las personas no ingresen a esa página vamos a marcar los puntitos ocultar de la navegación vamos a colocarle vamos a colocarle vamos a colocarle vamos a colocarle un cuadro de texto y acá vamos a cambiar el formato para que todo el formato se quede completamente el mismo diseño entonces esta página lo que va a decir es un mensaje vamos a marcar acá que no aparezca de arriba en los puntitos ocultamos de la navegación es un mensaje esto esto puse 15 días como un como dando tiempo al 15 días que toma el tiempo aproximadamente no sé exactamente en editar la foto entonces vamos a dejar esto así de esta forma vamos a insertar un botón que permita volver a la invitación botón y vamos nuevamente este botón lo que va a hacer que cuando la persona ingrese aparezca este mensajito y vuelva a la invitación entonces nosotros deberíamos en la primera página mandarlo a esa sección hasta que la persona suban la foto para que las personas puedan ver la foto luego entonces le decimos ven dentro de 15 días luego de la boda entonces es una forma que podemos aplicar en lista de boda vamos a ver acá en construcción y actualizar vamos a cambiar acá imagen subir y vamos a cambiar el fondo si queremos agregarle el audio yo lo que te recomiendo es que abras la página que te voy a compartir a continuación hay otros métodos también te lo dejo en la descripción de este video toda la información adicional que te puede ayudar y es a través de la página SoundCloud vamos a cerrar todo esto para mostrarte cómo puedes hacer para que agregues el audio no es la más práctica pero es una de las más accesibles si no tienes alguna página donde puedas alojar tus audios y se puedan reproducir entonces yo te recomiendo esta página vamos a esperar unos segundos vamos a buscar por ejemplo alguna canción voy a buscar perfecto presiono enter y por ejemplo voy a seleccionar este que dice compartir acá acá y aquí lo que voy a hacer es vamos a seleccionar acá para que me genere un código HTML voy a seleccionar esto y en color voy a buscar un color de lo que tiene mi diseño vamos a seleccionar este por ejemplo para que el botón de play vamos a seleccionar en más sea el parecido al mismo que tenemos en nuestra invitación vamos a seleccionar acá y vamos a copiar esto control B aquí vemos una vista previa de cómo se va a ver el diseño ahora voy a seleccionar ahora voy a seleccionar esto voy a copiar voy a la invitación y me voy a colocar justamente y vamos a hacerlo debajo de esto vamos a marcar esto un poquito más grande esto que me gusta que sea más grande y voy a seleccionar acá en insertar voy a insertar el código código y voy a control B acá en la parte donde dice el ancho yo voy a utilizar el 100% también para que no me salga el scroll y entonces yo no me gusta que aparezca entonces hago clic siguiente voy a seleccionar insertar voy a insertar el código y acá lo que hago es ajustar un poco trato de ajustarlo lo mejor posible y vamos acá en el signo de paleta para cambiar el color de la sección imagen vamos a marcar en subir selecciono el fondo hago clic en abrir y así va quedando nuestra invitación con las modificaciones que nosotros le hicimos para que él tuviera un diseño un poco más atractivo y ahora ya tiene por ejemplo otro color ahora sí vamos a ver la vista previa aquí va quedando nuestra invitación fíjate que ya esto no se ve oscuro sino que se ve en el celular esto no se ve así así que no te da problema vamos viendo acá cómo se ve nuestro diseño acá tiene el texto la otra foto o sea todo está como que acorde con lo que estábamos plasmando este cuando tenemos todo listo nosotros lo que vamos a hacer ahora es publicar yo voy a seleccionar publicar y voy a colocar el nombre acá vamos a colocar este nombre voy a colocar plantilla este tipo de invitaciones yo recomiendo que le marquemos que no sea público para que los buscadores de google no las consiga así que yo marco siempre esta opción en este caso particular marco publicar y el resultado final te lo voy a mostrar al final de este video recuerda que también te voy a compartir la plantilla así que puedes ver todo a detalle vamos a seleccionar acá este icono que es para copiar el enlace copiamos el enlace este enlace lo vamos a copiar y es el enlace que vamos a compartir por whatsapp por google isai o sea yo me lo mando perdón por whatsapp o por email no lo mandamos y de allí lo compartimos directamente por mensajes o por las redes sociales para invitar a las personas que queremos que asistan a la boda en el caso de que quieras que las personas también confirmen asistencia a través de la invitación nosotros lo que vamos a hacer es incorporar también el botón de confirmar asistencia nosotros vamos a hacer clic en insertar y vamos a seleccionar botón vamos a escribir confirmar asistencia y aquí vamos a generar un enlace ese enlace lo vamos a crear o sea vamos a crear un formulario de google isai de manera muy fácil vamos a seleccionar acá te voy a dejar el link directo en la descripción del video también vamos a seleccionar formularios de google isai presiono enter y acá en los formularios ya tengo la plantilla que dice confirmar asistencia yo voy a seleccionar esta plantilla y lo que voy a hacer es personalizarla voy a marcar en este icono puedo personalizar aquí la tipografía para utilizar la misma de la invitación y aquí puedo utilizar una fotografía por ejemplo voy a seleccionar borrar esta y voy a elegir imagen voy a subir y voy a subir la imagen que yo generé al principio vamos a seleccionar acá examinar voy a seleccionar esta hago clic en abrir aquí elijo donde quiero que aparezca nuestra imagen tengo un video donde explico hacer esto muy específico hago clic en hecho vamos a seleccionar un color más clarito vamos a borrar acá en la x y acá bueno vamos a eliminar esta información confirmación de asistencia aquí todo esto el evento acá te pregunta si vas a asistir acá te dice los números de los asistentes yo en este caso marco también esta como obligatoria acá esta no la necesito porque esta es una boda y no necesito saber esa información y acá comentario sobre alimentación puede ser comentario sobre condiciones del menú que esto lo están solicitando últimamente entonces aquí podemos poner esta información en esta misma confirmación seleccionamos enviar una vez que tenemos ya esto listo seleccionamos este icono de clic vamos a copiar este enlace y este enlace que acabamos de copiar es el que vamos a pegar acá hago clic en insertar y vamos a seleccionar este enlace y vamos a colocarlo acá o en el área que nosotros queramos que aparezca la confirmación de asistencia cuando hacemos algo como acabo de hacer que yo edité algo porque si se me olvidó colocar la confirmación de asistencia una vez que hacemos un cambio nosotros para guardarlo tenemos que volver a marcar el publicar o sea publicar volvemos a publicar y de esta manera se van a guardar los cambios de nuestra invitación para ver las respuestas antes de terminar el video vamos a cerrar una vez que nosotros vamos a volver acá que ya creamos nuestro formulario nosotros cuando una vez que ingresemos a nuestro formulario con el correo que creamos el formulario lo vamos a ver acá en la parte de acá en este caso este sería el último formulario que yo creé aún no se autoriza la foto pero ahí está y entonces aquí ya abrió la respuesta va a generarse en esta parte yo por lo general lo que sugiero es que vinculen con una hoja de cálculo porque esto se puede imprimir yo voy a seleccionar acá vincular hago clic en crear y cada respuesta va a aparecer en esta lista vamos a ver en esta lista que tengo acá toda la información en la marca temporal siempre te va a mostrar la fecha y la hora selecciono y una vez que ya yo creé esta lista acá ya no va a aparecer crear lista sino que va a decir ver en hoja de cálculo si yo quiero recibir la respuesta también o sea que me avisen por correo electrónico yo voy a marcar en estos puntitos y yo voy a recibir por correo electrónico notificaciones de respuesta nueva es decir que cada vez que estén confirmando me va también llegar un correo electrónico para saber sin embargo siempre puedo volver acá y ver mi lista también de respuesta o sea puedes utilizar y ampliar las dos formas para la confirmación de asistencia bueno ya terminado todo esto yo te voy a dejar esta plantilla ya lista para que la puedas editar si tienes alguna duda me lo haces saber en los comentarios recuerda que tengo cursos avanzados sobre cómo puedes empezar a ganar dinero a través de este tipo de invitaciones que son un negocio bastante rentable así que nos vemos en el próximo video no olvides darle like a este video suscribirte al canal nos vemos chau chau abone ol abone ol abone ol Gracias.